no dejaba boludo ahora me enoje conmigo mismo boludo ahí te mande, ahí te mande el auto balance de la noche bueno, vamos con la perea esta que esta buena eh boludo, esta alta perea, Jamans contra JaviGott el que gane de acá va contra ti me quiere descalificar Diego boludo no, te re loco Diego, Diego no puede decir nada porque Diego se anota y no juega ooooo acá lo vamos a estar jugando vamos a la partida no va JaviGott papá si, ha venido a jugar JaviGott boludo, que ha mirado antes si, si, se cagaron a mí se jugó así, joder bueno, Payne eh, show match, esta perfecto se pico, dice acá bueno, esperad, ya te he invitado o no Payne es nuestro K33 arriba, no? alta pisas, enserio? esta? bueno, ahí mira, le esta haciendo alta pisa pero de rayo boludo jaja y que invite che, si hace pisa que invite claro, claro, ya le quedamos todo eh segurón confirma ese Jesus el maestro pisero, mira ahora sabía boludo panno SipCO juu riñón dice Lo bautizó ya el Jamans Bueno, el Jamans hasta viene bien, no, el Jamans viene dejando bien Qué grande jugador y que habría jugado Y ahora está el Diablo hoy con Raven De alguna forma mantiene la ventaja al Jamans Una confirmación con el proyectil aéreo Depende de qué tal película se mueve bien Hay que ver qué tal se mueve ese Raider amigo Dicen que las pizzas están rotísimas Algún día habría que probar ¿Esta te hace una pizza esa de los menes? ¿Me has visto con el dragón? Estás mofando la harina Estás mofando la harina Estás mofando la harina Está complicada, está complicada la cosa Perfecto Vale la presión Voy a save ahí Jamans Tiene el vuelo aéreo Lo cancela con la botada Bien respetado Apaga los saltos de parte de Javi Lo Stagger En el plus frame igual Ah buen árbol Sale del setup del corner Perfecto Esta es la final No, esta es... Y ya estamos ya llegando Después de esto se viene la... No, esto es loser todavía Buena Javi en esta eh Es que en realidad cuando quedan Queda Groxer contra el ganador No, Groxer no debe tratar la gran final Está esperando Ah, ahí va Falta esta Y el que gana esta va contra Gilroy No, falta Gert Y después Gert Va, la final Ese es la final del uso No falta casi nada Viene ahí cuando se save A ver abanico de guitarra Tengo que ir a prender los 4 Es muy tarde Si boludo Si, es verdad Igual no me imagina que me iban a ver tantos participantes Ya habían 20, oye Después es un montón Igual ya estamos ya terminamos Ya terminamos No falta nada Buenas armas de parte de Javi Estaban casi 6 Si boludo Si boludo Si te dio la vez flip Bueno ahí amplificando el movimiento Para que... Ya save Va con el camaleón Buena el overhead Y la sierra Muy bien Javi amigo Con ese Raiden No, yo iba atrasado así Ahora va a entrar Uy, le lleno la cabeza de... De cachetazo boludo Le ha sacudido la cabeza Si, si Es verdad Uh, está relajado Condensaron los problemas técnicos Producción a ver si... Ya se da algo ¿Qué ha pasado? Ahí dice que está relajado Dicen que no se puede No pueden Javi God Si boludo Javi God está jugando Alto God Dice la velu ahí Si, si entró, entró por Ezequiel Ezequiel se sentía mal ¿Pero se puede jugar a Yaman o qué onda? ¿Es argentino? Si Viste, todos tenemos un favorito El favorito de crédito es Yaman boludo Si, 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 si Le mando toda la energía ahí, mirá ¿Vive acá en Berazategui dice? El juego, si el juego está mal boludo Si, como puede ser que el otro día yo estaba jugando con un chico No sé de México No sé dónde Y me daba mejor que contra Silve Que vive acá bien cuadra, culiao La cosa me loca, pero bueno Siempre juego con él Claro Sabes las musas Se manda dice la velu En zona azul se complica la conexión dice Jajajaja No, pero el otro día yo estaba jugando con un chico del norte Y en verdad me fue con alguien de acá Bueno, empieza la presión ahí de Yaman Buffe al cameo Viene ahí el overhead Jugando en la misma PC Acá recién descubrimos la rueda de Scar ¿Cómo va en la gran final? Todavía no Todavía no estamos en la parte del loser Juan Bienvenido Juan En el trim Tanto tiempo Juan Generalmente se corta cuando vas perdiendo Luis Jajajaja Viene ahí Ventaja de vida para Yavance Mala confirmación Se pone ventaja en ronda Si, si, ronda para Yavance La primera Con los Boomerang ahí de la variante Jail Tranqui Juan Estamos ya terminando el corneo Por suerte Una pelea de esta entre Yaman Sin Javi God Maestro Pissero ahí como lo hicimos chicos Bueno, usa la barba para que aproveche el daño ¿Cómo te mete en el cono no? Prefiero que busque el cameo para un poco esto de Sonic Si Eh, bueno, bastante fuerte se fue el de Sindel no? Pero debería aprovechar el tele por matar el Raven Bueno, doble proyectil, el aéreo No se lo dejo Es la vida y se lo lleva a Yaman Sabes a todo ¿Salió sola esa? Sale sola Salió soooool No, en estos momentos Javi God debe estar pensando ¿Crees que nos caemos a trompada? No, pareció mal ¡Ahí está el Ragnarck en el chat, boludo! Ahí están todos los man-rotos en el chat, boludo Y bueno, se la liquido bien, ¿no? Parece que a Yaman no le gusta la pizza, dice Ah, boludo ¿Sabes como se hizo ya el encajo con la parra de la cabeza? Bueno, veamos que pasa acá 1-1, rola por rondas Y viene Kill Roy la próxima, ¿no? El brasilero 3-0 a la gran final Gert a la final de WIF 2-0 ¿No has estado coqueteando tan bien con mi hija? Sí, pero sin tener éxito Arranco ahí con la jaula con todo Castigando a él Increíble con su tagger que tiene y te abra, boludo Por cansancio te abra No, locura Allá la están abriendo Eseñor 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 Salvan El Eseñor 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 Enseñor Arranco El Bueno, esta caída, han ligado todo ahí, bueno tiene igual el árbol ahí, los batarán eso? Por un pelo literalmente, una defensa ahí, muy bien, por un pelo, por un pelo, y se pone a una de eliminar a una, si, 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 si PAMPETASO como dice bruta al kill ahí en el chat Buena ronda boludo Tiene la manzana esta Ah, es verdad boludo ahora que vi ahí es lo que dijo Juan Le mando la toxica boludo Compartir el juguete Compartir el juguete vieja de mierda Nooo 6 horas de stream Si, la verdad que 6 horas de stream El torpego, muchas gracias a todo lo que me está ahí compartiendo No, es quien tiene wifi, quien está jugando por wifi Ehhh No, es el juego Lamentablemente tiene mal a los servidores No, será que Javigod está robando wifi de la pizzería No, de la pizzería dice Sería justo como tú Ja 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 Ya te gustaría tener a alguien como Que tiene el gabinete pegado al horno de arro No Ojo ahí Ahora con Remodel Yaman, bueno un poquito de ventaja ahora, tiene una roll de arriba, en el back throw, boomerang de parte de Jade, con el zoneo, tiene ahí el doble aéreo, con firma no se como, Yaman se con firma, Uy viene el negros para interrumpir, de todas formas cerco el armor, matar el pecho, con el sony se busca el cameo, se roba el cameo, osea ha hecho doble techo, roba el cameo y se busca el cameo, y viene ahí el knockdown, el frame, bueno pokea, tiene un poquito medio lejos, mantiene neutral, salen los figurones a la cancha, una confirmación, lo va a dejar en corner, va a cerrar la ronda bien, Se me ocurrió una dificultad que va a surgir, que si Kroksu y Yaman por ejemplo llegan a la final, hay que enfrentarle a Kroksu o no? Si, no estaba bien. Es verdad eso. Pero bueno, veamos que pasa todavía, con la digital story no hay ningún Kenji salpado para ver, Yaman juega con Kenji, pero no lo ha usado hoy, no? Es verdad, Kenji no se ha visto el torneo. Somos gente honesta boludo, no estamos para robar. Si, mirale honesto esto todo boludo, si no hay todo el game. No, que bueno ahí, el salto paso para atrás. Buena el salto, mirá la confirmación, dropea, D1 de parte ahí de Javi, otro pokeo más, lo stagger, la presión. Tiene el D1 ahí después del 3, mejor para el interior un bloque alto. Bueno, se busca el cameo, va con el salto, y se la va a hacer la avanza esta, no? Se va a avanzar, no, no, dropea, pero bueno se la lleva. No digo nada, salió sola esa, no? No digo nada. Se le va a hacer una fatale, mi hermano. ¡A000. ¡Señor Panuja! ¡Repezas bastante-mack! ¡Epa!